Pero en realidad no estaba nada pensado Ojo a la última decisión que ha tomado Leo Messi respecto a su futuro Al final de mi carrera Pero ¿de qué se trata en concreto? ¿Tiene que ver con lo sucedido con la familia de Messi y Antonella en Argentina en las últimas horas? Mi familia sufría igual que yo o más incluso Bueno, antes de entrar en lo sucedido en Argentina Con todos los problemas que ha habido con la familia de Antonella Rocuzzo Vamos a ver qué está pasando con el futuro de Messi Recordemos que había cuatro vías abiertas para el argentino Y una se habría descartado según informa el diario Sport Y es que todos recordaréis unas declaraciones del Kun Agüero Hace unos días en las que afirmaba que Leo Messi estaba pensando en acabar su carrera en Newell's Pues bien, Alfredo Martínez como decimos en el diario Sport Ha comentado que por la cabeza del rosarino no pasa por el momento volver a Argentina Y que en estos momentos tiene tres vías de futuro Messi La primera, seguir en el PSG que es la más probable Luego llegar al Inter de Miami de la MLS Presidido por David Beckham Y una tercera vía ya más complicada por el fair play financiero Que sería su regreso al FC Barcelona Messi tendría ganas a día de hoy de seguir en el fútbol de primer nivel Y por tanto lo más probable es que siga en el PSG Esto a día de hoy Otro que descarta su llegada a Newell's es Gabi Heinze Pero por otro motivo muy diferente Y es que para el que no lo sepa el supermercado de la familia de la esposa de Leo Messi Antonella Rocuzzo situado en Rosario Recibió varios disparos en la madrugada de este jueves Según confirmaron a EFE fuentes oficiales Que informaron de que había un mensaje expreso para el astro argentino Decía así el mensaje a Leo Messi te estamos esperando Hapkin también es narco No te va a cuidar Y de esto se ha querido referir Gabi Heinze Comentando lo siguiente Esto atenta a todo A toda persona y a todo lo que es esto Por supuesto esto aleja a Leo y a cualquier otro Estamos hablando de esto porque es Leo Pero también hay muchos chicos a los que les gustaría volver a Argentina Aseveró Heinze como decimos Calificó de locura lo sucedido en la madrugada de este jueves Por tanto este suceso según Heinze puede ser muy importante a la hora De descartar también la opción de Newells Como hemos dicho en la anterior noticia Ya para acabar vamos a hablar de una emotiva noticia sobre Leo Messi Y es que la hija de Pelé reveló el último deseo del brasileño respecto a la pulga Y es que Kelly la hija de Orrey Posteó una foto con Antonella Rocuzzo Y contó la historia en las redes sociales de la siguiente manera Esta es la hermosa y graciosa Antonella Rocuzzo La esposa de Messi No tuve la oportunidad de conocer a Messi Así que cuando la crucé en ese mágico lugar de cada fiesta El baño de las mujeres Le envié un mensaje a través de ella Cuando Brasil perdió contra Croacia Mi papá ya estaba empeorando mucho Todo el mundo quería que Brasil ganara la copa por mi padre Y prosiguió después de la derrota de Brasil Todos los que entraron a esa habitación del hospital Todo el día y todos los días hasta el final Solían preguntarle ¿Qué pasa Pelé? ¿Ahora quién quieres que gane? Por supuesto que no Argentina Y él respondió Argentina sí Esta copa debe quedarse en Sudamérica Y Messi se lo merece Así lo expresó Pelé en sus últimos días ¡Gracias!